¡Guray Calabazas! Las despedidas son eso que por lo general te dejan un nudo en la garganta o si eres medio zorra, gonorrea. Pero las despedidas no tienen por qué ser amargas, a veces dejan espacios para cambios en tu vida y demás cosas que diría un libro mamalón de Paulo Coelho. En lo personal aprendí que las despedidas solo son una etapa en la vida que vas a repetir una y otra vez. Por más que queremos guardar a toda la gente que no nos caga el palo en un pequeño frasco y mantenerlo cerca para siempre, la verdad es que no se va a poder, al menos que seas un asesino en serie que, no sé, guarda pedazos de gente en frascos. Pero por todos lados la gente asocia las despedidas con lágrimas y llantos por, no sé, por putos. Pero para poder extrañar a una persona, a huevo tienes que dejarlos ir primero. Así quizás se te olviden todas las chingaderas que te hizo esa persona y solo quedarán recuerdos bonitos y bellos. Y también es por eso que las novias vuelven a aceptar a los pelmazos de sus novios después de unos cuantos años o meses, a pesar de que saben que le pusieron el cuerno con cualquier cosa con un orificio resbaloso. Igual que en tu último año de prepa o secundaria, piensas que esos chicos locos con los cuales viviste gran parte de tu adolescencia jamás serán reemplazados por otras personas. Pero, oh, qué pinche sorpresa cuando en un par de meses te das cuenta que por alguna extraña razón hay más gente en el mundo que están dispuestos a ser tus amigos. Así es, el ser humano tiene la capacidad de seguir adelante. No es por nada que Ninel Conde no sea suicidado o que Chabelo nomás no se retira. Porque en serio, si un ser humano quiere seguir adelante, simplemente puede hacerlo. Aunque las despedidas por la gente que se muere es un asunto completamente diferente. A ellos no los vuelves a ver, al menos que reúnan las siete esferas del dragón. Por un amigo o amiga que viven hasta el otro lado del mundo y al otro día los ves por Skype. Ay, sí, en serio que no mame. Skype o Skype. Podría ser cualquiera de los dos. Skype o Skype. Es como Nike o Nike. Hoy en día no existe tanto el concepto de relación a larga distancia. Porque mientras que antes una relación de lejos solamente se podía por teléfono, hoy en día tenemos el pinche futuro. Que si bien no es exactamente lo que nos prometieron los supersónicos, al menos es bastante cómodo en tanto a sexo por webcam y relaciones a larga distancia. ¿Alguien quiere sexo por webcam conmigo? ¿No? No, eso pensé. Pero como dije, despedirse no tiene por qué ser tan amargo. Es solo un te veo después cuando pueda ahorrar para otro pasaje de camión. Pinche jodido. Y técnicamente solamente es eso. Recuerda que la gente que te hace la vida imposible es por lo general la misma gente que ves todos los pinches días. No es por nada que odies a tus maestros, a tus compañeros o al puto de tu jefe. No, es el hecho de que convives con ellos lo suficiente que llegas hasta odiarlos. Y entrar un día, no sé, con una sierra eléctrica a la ofic... No, no. Tampoco. No me hagan sentir mal, yo sé que también ustedes lo han pensado, ¿no? También es por eso que Navidad, si bien no te emociona el hecho de ver a tus familiares, al menos te da gusto saber que algunos siguen vivos y que la mayoría se ven más jodidos que tú. No, aparte por eso el pendejo de Kevin McAllister se quedó solo. Por pendejo. Por eso, mis queridos calabazas, cuando llega el momento de despedirse, no sean unos pinches dramáticos de Televisa. Es mejor extrañarlos que terminar odiándolos. Si alguna vez tu perro se escapó, fue porque quizás no le caías bien. ¿Alguna vez pensaste en eso? Pero si mi perro era mi mejor amigo, Define. Güey, si tu perro era tu mejor amigo o una de dos. ¿Eres shaggy o estás ciego? O si te despidieron del trabajo, eso solo significa que tendrás más tiempo para planificar tu venganza con la Sierra Eléctrica. ¿Qué? Por eso calabazas yo me despido para mudarme a LaboNet 2, donde estaré siguiendo con mis monólogos bizarros y mis temas mafufos. Si quieren acompañarme, ahí estaré subiendo cada vez que se me dé la gana. Mientras que en mi lugar de LaboBlog se llenarán esas dos sillas con Daz y Cabeza de Venado o quizás el Culos. Y eso estoy seguro que hará muchos fans felices y también a los Cabeza de Troll. También les dejo aquí un link de un video que dirigí para la banda Búfalo. Y fue todo un reto hacerlo, pero me divertí un chingo. Y también saludos a los de Querétaro que fueron a acompañarnos ese día para nuestro mini show. Calabazas, gracias por acompañarme estos últimos meses. Lo único que se muda van a ser mis vlogs. Aquí seguiré dirigiendo y escribiendo los guiones y demás madres que se hacen aquí en LaboNet. Denle like a favoritos al video. Si les gustó, si no, pues no hay pedo. Que tengan una semana bien pinche groovy y good eye. Gracias por ver el video.